hola bienvenidos a tía tv nuestro segmento los postres de nicole en esta ocasión prepararemos un delicioso cheesecake de choco menta para nuestra receta utilizaremos un paquete grande de galletas oreo trituradas 30 gramos de mantequilla un shot de licor de menta un shot de esencia de menta 25 gramos de grenetina o gelatina sin sabor 250 gramos de queso crema 400 ml de leche condensada 450 ml de leche evaporada y para decorar opcional reservamos galletas y colorante vegetal iniciaremos preparando la base de nuestro cheesecake para ello necesitamos un molde desmoldable como éste o podemos usar un molde de silicona para que nos facilite el momento de desmoldar vamos a nuestra galleta que está previamente triturada la paseamos nuestro recipiente vamos a poner la mantequilla que está a temperatura ambiente y procedemos a amasar amasamos bien hasta cubrir toda la base de nuestro molde y amigos no se olviden de suscribirse a nuestro canal de youtube tía tv para que estén al día con nuestras recetas para el relleno de nuestro postre vamos a poner el queso crema también colocamos la leche condensada y ponemos la leche evaporada aquí tengo la gelatina sin sabor que la diluimos en agua caliente entonces la vamos a poner aquí y licuamos una vez que está listo vaciamos nuestra mezcla en un recipiente le vamos a incorporar el licor de menta le ponemos la esencia de menta que nos va a dar algo de color hay que mezclarlo bien porque como es esencia es un poco especial pero a mí me gusta siempre que sea llamativo entonces le voy a poner dos gotitas de colorante vegetal azul y mezclamos bien y estamos listos para llevar a refrigeración por tres horas después que nuestro postre estuvo tres horas en refrigeración procedemos a desmoldar los siempre recuerden humedecerse de las yemas de los dedos para poder desprender los bordes ahora si viene mi parte favorita la decoración de nuestro chistete en una manga puse crema chantilly y lo único que vamos a hacer es presionar y soltar presionar y soltar presionar y soltar y presionamos y soltamos ahora le vamos a poner yo cogí galletas en miniatura vamos a ponerle y recuerden amigos en suscribirse en nuestro canal de youtube estamos como tía tv y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales como arroba las recetas de mico y estarán al día con nuestros postres y está listo un cheesecake choco meta para compartir te gustó este vídeo dale click al botón de suscribirse para que no te pierdas de este y otros programas que de seguro disfrutarás sólo aquí en el canal de tía tv para que no te pierdas de este vídeo